Debió haber nacido porque el gobierno tuviera la responsabilidad... Con los votos de ARENA, FMLN y PDC, la Asamblea Legislativa superó el veto presidencial a la ley que prohíbe las detenciones de personas que violan la cuarentena, así como el decomiso de vehículos. Esta ley regulaba que precisamente no se puede como forma de castigo llevar a una persona a un centro de confinamiento por violar la cuarentena domiciliar. También prohibía el que no se pueda decomisar vehículos o licencias como una forma de castigo por violentar la cuarentena domiciliar. Esta ley también regulaba que las personas que están en centros de confinamiento obligatorio deban de ser suministradas las pruebas de manera oportuna, el derecho a saber el resultado de estas pruebas. En el decreto los diputados incluían sanciones para evitar que los salvadoreños no cumplieran la cuarentena domiciliar. Nosotros en esa ley precisamente de derechos y garantías regulamos el que se le pueda imponer multas a las personas por violentar la cuarentena domiciliar. Y aquellas personas que no tengan la capacidad económica de pagar las multas que hicieran trabajo de utilidad pública. Además con 60 votos los diputados superaron el veto presidencial a las disposiciones transitorias que permitían el ingreso de salvadoreños varados en otros países. No es lamentable que las cosas se hayan tenido que dar de esta manera porque debió haber sido por conciencia y por sensibilidad de este gobierno que hubiese facilitado el retorno de nuestros compatriotas y no a la fuerza como ha sido hasta este momento. Los pasos que el Ejecutivo ha ido dando han sido prácticamente por la presión que han hecho los compatriotas varados debido a su situación. Según Cancillería hay más de 4 mil personas que intentan regresar al país. El presidente Nayib Bukele vetó el decreto porque según él las disposiciones violentan la seguridad jurídica como principio constitucional y no se tomó en cuenta la capacidad de los centros de cuarentena. Al final será la sala de lo constitucional la que decida a qué órgano le da la razón. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.